Música Música Miren la cantidad de gente que está llegando gente, yo esto no quiero terminar, esto no va a parar, está viniendo más gente, y es ya de semana ok, así es que esto está bien poderoso Música 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 y ellos vamos a 3 dólares 7 para la otra matala no, ya voy a pagar tal vez es de noche es de noche es de noche es de noche pero no te perdas Chayanne es que vos te perdes viejo lo que pasa es que todos los días está aquí ella me lleva para casa ah, por eso pero no es de verdad ella me dice vamos está bueno vieja porque Chayanne no ya acabas de volver viejo ay no la yuca no, no, no no, no, no no, 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 no no, no, no Cerca de la vereda de los palmares Otro dice que la me estoy llorando Llorando de pena por sus pesares La me estoy llorando Llorando de pena por sus pesares Allá en la montaña Yo no le he querido Tras los ceros De los hermanos Pero solo son las brisas del valle Yo no le he querido Eso Sabor Yo no le he querido Nunca disolveré Y yo soy para ti Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Por eso es que me voy No me da dolor Y yo no le he querido Y yo no le he querido Y yo no le he querido Por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Que yo aprendí Que yo aprendí Beso con beso devuelvo Que yo aprendí Que yo aprendí Que yo aprendí Y además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Es para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin Por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Eso